¡Ya llega! ¡Ya se acerca! La fiesta más grande para mamá en su día. Y celebraremos el aniversario multitudinario del artista que une pasiones en el Perú y el mundo. ¿Dónde está mi madre? Pregunto a todo el mundo. Mariflor, sí, Mariflor Gómez, tu santiaguera del amor. Domingo, sí, domingo catorce de mayo en El Gigante. Con rejuangarás en la carretera Centrum. Artistas y orquestas. Conjuntos santiagueros. Y la original feria gastronómica de todas las regiones. Juegos infantiles, escenario internacional, sonido, luces, pantalla, LED. Domingo catorce, sí, sí, sí. Domingo catorce de mayo. El epicentro más bailable es en El Gigante Complejo Angaraes. Frente a Horacio Ceballos de la carretera Central. ¡Es un cariño corteiro porque ya no descansas! ¡Prepárate! ¡Pronto se viene la cartelera oficial!